Más información porque un ex policía y un ex militar fueron encarcelados por 180 días por la importación de 200 armas de grueso calibre. Producto de la intervención efectuada por la fuerza de hecha contra el narcotráfico, hay dos personas que se encuentran privadas de libertad. La justicia en Santa Cruz determinó la detención preventiva por 180 días para un ex policía y un ex militar por la importación de aproximadamente 200 armas de fuego. El Ministerio Público requerirá información a lo que se denomina el Departamento Bélico, que es lo que sabemos que está encargada del registro de armas de uso militar. A partir de allí en el Departamento de Orden Bélico veremos si la autorización que tiene esta empresa para importación de estas armas es o no legal, pues como sabemos se ha esgrimido que ese documento sería de marzo de este año. La procedencia de estas armas era desde Turquía, vía Colombia a Bolivia. No existe una explicación para que estas personas hubieran importado esta cantidad y calidad de armas para otras que no estén vinculadas a actividades de la criminalidad organizada, que están definidas a nivel internacional como narcotráfico, tráfico de personas, robo de vehículos, etc. Según el Vice Ministro del Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, estas armas tenían un destino vinculado a su uso criminal. Yo estoy esperando que la Fiscalía efectúe sus actividades en cuanto a las personas que hubieran gestionado y autorizado la importación de armamento. Vale la pena también decir que se han exacerbado algunos documentos que nos vinculan a esta entidad, me refiero a la empresa, con importaciones en el pasado en otros regímenes de gobierno. Las investigaciones continúan. ¡Gracias!